quien reina, Cristo reina, bendito sea el nombre del Señor, que Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo en este día y que Dios pueda seguir hablando a tu vida. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos vecinos del barrio Los Milagros, Villa Tesey. Le damos gracias al Señor en este bendito día de poder estar delante de su presencia, transmitiendo lo que el Señor Dios Todopoderoso ha hecho en nuestras vidas, como el hermano recién pasaba a compartir, ¿no? Es el testimonio fuerte, vivo, que Dios ha hecho con nuestra vida, de donde nos ha sacado y de todo lo que nos ha libertado, ¿no? Pero en esta experiencia ha pasado el hermano y nosotros podemos predicarle un Cristo del poder en cual nos liberta y nos saca y nos ayuda en esas situaciones difíciles en las cuales nos ha tocado vivir. Quizás no sea tu situación, quizás tú no hayas pasado nunca por el problema de la droga, del alcohol, de la delincuencia. Pero quizás hay otros problemas en tu casa que están deteriorando tu vida, tu familia. Quizás estás al borde del divorcio, de la separación. Y hoy el Señor también puede agarrar y hacer un milagro en tu vida, la unión familiar. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en tu familia, pero tú eres el que debe acercarte al Señor porque Él sí que sabe todas las cosas y es el que tiene la solución para resolver tus problemas. Pero tú debes entregarle tu corazón. En este lugar nosotros estamos predicando un Cristo del poder, el cual tiene el poder en su mano de salvarte, de sanarte y de hacer de ti una nueva persona. Le damos gracias al Señor por haber levantado esta iglesia poderosa en la cual se predica el Evangelio de Verdad, este Ministerio de Benecer a las Naciones, en el cual en este tiempo, en este año, me he empezado a condenar y hemos tomado la decisión de servirle al Señor y de poder compartir en este día lo que Él hace en nuestras vidas, cómo Él está obrando con poder en nuestra familia, en la vida de cada uno de los que se acercan a buscar el favor de Dios. Por eso le damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos que se encuentran presentes en este lugar, los cuales estamos sirviendo en esta iglesia y los cuales han dispuesto su tiempo en este día para venir a hablarles de las verdades eternas, de venir a hablarles de un Dios poderoso el cual puede resolver el problema que usted tenga, la situación en la cual se encuentre, quizás está en la enfermedad. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Hoy usted puede agarrar y conocer a aquel que puede resolver esos problemas. Le doy gracias al Señor de poder compartir el testimonio, así como mi hermano compartía. Bueno, a mí me tocó también pasar una situación así, pero yo fui privado de la libertad, como muchas veces lo he compartido, y en aquel lugar el Señor fue el que llegó a mi vida. En aquel lugar yo los conocí y los recibí en mi corazón como mi salvador. Y cuando he salido de libertad, ya hace dos años y tres meses que estoy en libertad, y he tomado la decisión a pesar de los problemas, las situaciones adversas, de todas las cosas que se habían levantado contra mi vida, porque había salido con una mano atrás y una adelante, y había que salir a trabajar y había que vivir una nueva vida. Y nosotros en esa situación me encontraba como mi esposa en esta nueva vida. Pero le damos gracias al Señor, que Él nos ha bendecido de gran manera, nos ha dado una casa y que podemos estar viviendo en este lugar. Y así el Señor empezó a bendecirnos, nosotros empezamos a disponer nuestra vida en sus manos, de que Él se encargara de nuestras vidas, de nuestra causa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Él empezó a bendecirnos y a prosperarnos con un trabajo. Hoy día estamos trabajando, estamos emprendiendo un proyecto, un emprendimiento, porque el Señor nos está bendeciendo de gran manera, y nosotros queremos poner nuestra vida, nuestros bienes, todos, al servicio de Dios. Porque Él, de la manera, de la forma que se pudiera agradecerle a Dios el milagro que ha hecho en nuestras vidas, el darnos esta oportunidad de poder vivir esta nueva vida, la cual estamos viviendo, una vida en unión. Y si bien como toda pareja hay algunos problemas, hay algunas discusiones, pero Dios es el que se está encargando de pulir, de sacar esas cosas que todavía están en nuestra familia. Porque Él, el que ha comenzado la buena obra en nosotros, dice que la va a completar. Y así el Señor también quiere lograr en sus vidas, por eso yo mismo voy a hablarle de aquel que puede hacer ese milagro en su vida también. Quizás es una persona muy nerviosa que no puede parar de decir malas palabras, de tratar mal a su esposa, a sus hijos, y a quien se le cruce por su camino. Pero sabe una cosa, hoy vecino les quiero venir a hablar de que hay un Cristo de poder, un Dios todopoderoso, que Él puede libertarnos de estar cautivo en todas esas cosas, en todo ese dolor que provocan las cosas que uno vive y va padeciendo. Y hoy hay un Dios poderoso que puede libertarnos de esa cautividad a la cual usted se encuentra. Libertarnos de esa bronca, de ese odio que hay muchas veces en los corazones, de esa envidia y de todas esas malas que ha sobrevenido a su vida. Hoy hay un Dios de poder, hoy ese Dios puede hacer la obra en su vida, en su hogar, en su familia. Y nosotros le estamos presentando a nuestro Señor Jesucristo el cual puede salvar su vida, puede salvar su alma y darle una nueva vida a usted y a su familia. Porque ese es el Cristo de poder que predicamos, el cual liberta los pecados, el cual liberta de la droga, de la alcohol, de la delincuencia. Es el Cristo de poder, ese que nosotros estamos predicando en este bendito día desde este lugar. Y es a cual nosotros servimos y hemos rendido nuestras vidas en sus manos para que Él nos esté utilizando. Y como siempre lo decimos, no es que nosotros no tenemos nada que hacer y que como nos está sobrando el tiempo, venimos a gastarlo acá. No tenemos nada, sino que nosotros no estamos gastando ni desperdiciando. Nosotros estamos invirtiendo ese tiempo al servicio de Dios. Estamos sacrificando el tiempo que quizás tenemos para ir a tomar a los mates, mirar una película. Nos estamos sacrificando para venir a hablarle de aquel que tiene el poder en sus manos, de transformar su vida y de hacerle a usted una nueva persona. De decirle que para su vida, para su hogar, para su familia hay una oportunidad. Y esa oportunidad tiene el nombre, Jesucristo, ese que puede hacer el milagro de su vida. Gloria sea al que vive y ese que hoy nosotros le venimos a presentar, amados vecinos. Hoy, como dijo nuestros hermanos, si sus siervos están pisando este lugar, es porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Dios es el que está golpeando a sus puertas, está golpeando a su corazón. Dios tiene que tomar una decisión de acercarte a Él con un corazón puro y sincero y decirle, no sé cómo hacer, pero lo que sí quiero es conocerte, hacer que sea con un corazón sincero y Dios va a empezar a oír, Dios va a empezar a atender sus necesidades, Dios va a empezar a enderezar su camino. Para que usted pueda vivir una vida en orden, esa es la vida que Dios ofrece. Para que usted sea una persona sabia, sepa cómo educar a sus hijos. Acá es un barrio donde hay muchos niños y muchos jóvenes adolescentes. Y si usted no sabe aconsejar a sus hijos jóvenes adolescentes, usted sabe bien a dónde van a ir a parar, aunque diga, no, pero yo les digo que no hagan esto, no hagan aquello. Y a mí también me lo decían mis padres. Pues sin embargo, es caído en lo que me decían que no haga, en eso es lo que caía. Me decían, no tenés que fumar, me metí en el cigarrillo. No tenés que tomar, me metí en el alcohol. No tenés que beber, ahí me estaba metido. En lo que me decían mis papás, en eso me metía. Entonces, hoy Dios le está hablando a usted, Padre. A usted le está hablando por medio de sus siervos, los cuales están parados en esta plaza. Y les quiere dar sabiduría. Ese es el favor de Dios, para que usted sepa educar en el consejo de Dios su vida, su hogar, su familia. Y que sus hijos sean personas de bien el día de mañana. Y que sus sueños puedan ver los cumplidos de sus hijos. El verlos estudiar en las universidades. Recibir los deméritas, las torres. Abogados, ¿cuáles son sus sueños? Dios puede cumplir sus sueños. Hoy debe estar atento y abrir sus oídos a amar los vecinos. El Señor tiene el poder en sus manos de transformar su vida y así transformar su familia. Que Dios lo continúe bendiciendo.